¿Qué tal para nuestros amigos de TVBus Televisión? Pues esta mañana estamos aquí en inmediaciones del mercado de abastos y como cada miércoles pues se va a llevar el cierre del mismo para llevar a cabo trabajos de limpieza, sanitización son los acuerdos que han tenido los dirigentes del mercado así como las autoridades tanto estatales como municipales sin embargo, también lo que le queremos dar a conocer es que esta mañana, en esta camioneta color gris que vemos en la imagen se encuentra una persona sin vida ya elementos de la fiscalía ya se encuentran en este momento en el lugar para hacer las indagatorias correspondientes según lo que ha circulado en grupos es que esta persona que conducía esta camioneta se detuvo para hacer una compra y al regresar un individuo arribó en una motocicleta se puso a la altura de la ventanilla y le disparó posible disparo, fue lo que le arrebató la vida a esta persona que se encuentra aún en el interior de esta camioneta color gris marca Honda y que ya está siendo resguardada por los elementos de la policía que al volver a hacer eso y que ya está pasando por los elementos de la policía aún no tenemos más información sin embargo que estos elementos de la policía llegaron a resguardar el mercado desde la medianoche y este vehículo desconocemos desde a qué hora se encuentra aquí elementos de la policía pudieron darse cuenta de lo que se suscitaba en ese momento sin embargo pues no nos han querido dar información así como el cierre de este mercado pues también se está cerrando la circulación aquí las unidades de motor que pasan por esta zona lo que es el periférico en este momento se encuentra también cerrado y pues bien ahí están ya los elementos de la fiscalía haciendo su trabajo ya ha llegado la camioneta del forense para llevarse el cuerpo de esta persona que se encuentra aún dentro de esta unidad la camioneta gris marca honda que vemos en la imagen con placas gx 5380 y donde lo que no podemos ver es de qué estado es ya que trae una placa de plástico que cubre la procedencia del estado desde que todo el cuerpo de esta persona hace la rec 나가ñar y también se encuentra en la boca de los debajo de esta persona que está en la cárcel de la ciudad hasta aquí está en la cárcel de la ciudad y ahí está en la cárcel de la ciudad muy bien al respecto muy bien agírico muy bien La ciudad de Guadalajara 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 Gracias, gracias por conectarse. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Un excelente día.